Tonto al que no entienda Tendrás a tu hombre, piel morena Que es que te abobló la luna y llena Pero cambio, quiero Elijo primero que tendrás a él Que quien suje mala para nuestra sola Poco le va a querer Tú le quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes saber como niño de qué Hijo de la luna De patria negra Nació un niño Blanco como el lobo De un larpillo Con los ojos grises En el tiempo y tú La niña Vino la luna Madrita se estampa Testigos de mayo Y yo no me lo callo Tú le quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes saber como niño de qué Dime luna de plata Que pretendes saber como niño de qué Dime luna de plata Que pretendes saber como niño de qué Dime luna de plata Dime luna de plata Dime luna de plata Que pretendes saber como niño de que Y yo no encuentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!